Así es, don Eduardo, Televidencia de Hable, como habla Televisión Digital, déjeme decirle que esta persona que ha ingresado desde el sector de la López Arellano, municipio de Choloma, ha perdido la vida luego de ser tiroteada mientras barría el patio de su casa. Estamos hablando de una persona arriba de los 60 años de edad, la cual ha sido identificada como Abraham Pineda. Su hijo nos ha manifestado que se encontraba como de costumbre, barriendo el patio de su casa, cuando un individuo solo pasó y le disparó por la espalda. El caballero cayó al suelo y fue trasladado en una ambulancia del cuerpo de bomberos para ser atendido de emergencia en el Hospital Mario Catarino Rivas, pero lamentablemente ya se nos confirma que este ha muerto producto de los diferentes impactos de bala que le propinaron un individuo hasta este momento desconocido. El señor Abraham Pineda, de 61 años de edad, nos está confirmando el hijo en estos momentos, por lo que ya se procederá a que su cuerpo sea trasladado hasta la morgue aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas y luego a Medicina Forense. Lamentablemente el señor Abraham Pineda ha asesinado a tempranas horas de la mañana mientras barría el patio de su casa. Vamos a regresar nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.